Con casi un millón de víctimas mortales y alrededor de 82 millones de infectados, Estados Unidos fue uno de los países más vulnerados por la pandemia del COVID-19. Desde un enfoque político, no supo manejar la crisis producida por la pandemia tal como lo esperaba la comunidad internacional. Así lo explica el internacionalista y jurista peruano Miel Ángel Rodríguez Mackey. Estados Unidos de América ha sido el país más vulnerado, violentado y dominado por la pandemia de la COVID-19. Creímos que el país más importante del mundo, en términos de poder mundial, iba a saber solventar la pandemia. Y eso no ha sido así. Estados Unidos no encontró la vacuna contra la COVID-19 primero, sino los chinos, los rusos, otras empresas farmacéuticas. Algunos creen que si Estados Unidos hubiera tenido protagonismo, vanguardismo y liderazgo con el tema de las vacunas, seguramente hasta Donald Trump no hubiera perdido nunca la elección contra Joe Biden. Otros factores que deben analizarse en el caso de Estados Unidos son los enfoques diametralmente opuestos de Trump y Biden para enfrentar la pandemia, la marcada polarización de la sociedad, así como los diversos criterios que aplicaron los estados en sus estrategias para evitar una mayor propagación del nuevo coronavirus. Explicación que sostiene José Alejandro Godoy, politólogo de la Universidad Católica del Perú. Estamos ante un gobierno, un tipo de gobierno federal. ¿Qué implica esto? Que hay un gobierno central que da toda una serie de líneas y de pautas, pero en materia de salud son los estados los que se encargan de conducir el tema de la pandemia, de plantear cuáles son las mejores y las mayores políticas en lo que se refiere a prevención, restricciones, vacunación, etc. Con lo cual tú tienes, por ejemplo, diferencias entre un estado como Nueva York, en donde las medidas de inmediato se pueden volver mucho más restrictivas apenas hay un brote, o estados que son mucho más laxos como Florida. Tras el paso devastador de una primera ola de contagios que convirtió a Estados Unidos en el epicentro mundial de la pandemia, la alternativa de las vacunas enfrentó el rechazo de gran parte de su población, en claro contraste con lo que sucedía en muchos otros países del orbe. El manejo de la conducción del proceso con la población no ha sido fácil. Estados Unidos no ha podido vacunar a la población como se hubiera querido. Incluso han tenido que recurrir a estímulos materiales para que la gente pueda vacunarse. El rol fallido desempeñado por la considerada potencia hegemónica del siglo XX en su gestión de la crisis pandémica ha propiciado a su vez, ya sea por necesidad o por oportunidad, relaciones más horizontales entre otros países del mundo, vínculos marcados por la reciprocidad y empatía como banderas del beneficio compartido. Leonid Llanos Villanueva, CGTN en Español, Lima. Llanos Villanueva, CGTN en Español, Lima.